Correcto, miren, hablando de tragedia y tal y todo lo demás, casi se arma una tragedia en un show que tenían pautado Mozart La Para y también Toño Rosario, específicamente en Suiza. El pasado día 29, ambos iniciaron su gira europea y al parecer, por falta de dinero, por falta de pago para esa presentación, casi le vuelan. A Mozart le iban a quitar el moño de la cabeza y a Toño Rosario las trencitas. Tú sabes que, como decía la promotora Ángela Pro, no tanto para Mozart La Para, el caso era más con Toño Rosario porque se la deudaba para subir a tarima unos 13 mil euros. Correcto. Y sin esto, su manager no iba a subir, ellos estaban listos en el hotel y llegaban una recua de tigres, de delincuentes y le decían que tenían que tocar obligados. Ellos habían llegado allí por parte de Toño Rosario porque le habían dado un cheque sin fondo. Ajá, falso. De verdad, sin fondo, como avance. Exactamente. Entonces, todo estaba listo y la gente de Toño le dijo, mira, tráeme el dinero completo, los 13 mil dólares. Al dueño de la discoteca. Ajá, exacto. Le dice el manager de Toño, trágame el dinero al hotel, los 13 mil dólares y nosotros tocamos perfectamente, sin ningún problema. Ahí está tu cheque. No le querían dar dinero. Al final le ofrecieron hasta un reloj carísimo y le dijeron, nosotros no somos compra y venta. El artista necesita sus cuartos para subir a tarima. No subían, no subían, no subían, no subían. Por allá Mozart la para dijo, bueno, yo sí voy a subir. El manager le dijo, usted tampoco va a subir, hijo. Porque si usted no tiene sus cuartos, entonces la gente de la discoteca dice que le iba a volar la cabeza. A Toño, al manager, a Mozart, al manager si no subían, mi amor. ¿En qué paró todo esto a finalidad? Pero te digo una cosa, Mozart coincidió con Toño allí, pero Mozart va a una gira con una gente distinta a la que va a Toño. Pero casualmente ese show esa noche era la misma discoteca y era el mismo malapaga. Supuestamente. Bueno, que aparte estaba en el mismo hotel, en ese, en esa parte, entonces lamentablemente. Al final el show no se hizo, pero por lo menos ellos salieron ilesos. Qué fuerte. Salieron ilesos.